En este punto, tiempo para nuestra entrevista en 5 minutos. Hoy nos acompaña en este plato de Navarra Televisión, Michel Akunza, coordinador del sindicato ELA en Navarra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y sobre todo enhorabuena porque tienen una sentencia que les reconoce su representatividad en esta comunidad foral. Sí, bueno, es una sentencia que creo que nunca lo hubiésemos pedido porque es una sentencia que ha venido a raíz de una demanda que el sindicato Comisiones Obreras interpone a ELA en la cual se nos prohibía prácticamente la celebración en igualdad de condiciones de lo que es la concurrencia de las elecciones sindicales, que es un hecho que nosotros consideramos muy grave. No tanto porque ataca al sindicato que también, sino porque incluso conculca el propio derecho de los trabajadores a participar y a elegir a sus representantes. Este conflicto entre sindicatos entiende que de alguna manera entorpece lo que debía ser un trabajo común de todos los líderes sindicales. Bueno, pues eso es lo que creemos nosotros. No creemos que con la que está cayendo y sabiendo cuál es la política que están haciendo los gobiernos y lo que está haciendo la patronal, el debate no debería estar situado entre los sindicatos, sino precisamente en qué hacemos los sindicatos para combatir todo eso que nos está pasando. Por lo tanto, esa es la denuncia que hemos hecho y es una denuncia que además reiteramos el llamamiento sobre todo al sindicato Comisiones Obras para que cese de hostigar en este caso al sindicato, al nuestro. Con esta sentencia ya en las manos, que reconoce su representatividad en esta comunidad, en Navarra, ¿se plantea o se ha planteado en alguna ocasión el sindicato el llegar a reclamar un puesto en la concertación social? ¿Les interesa ese puesto? No, para nada. Nosotros hemos sido muy críticos con todo lo que es la concertación social porque creemos que de alguna manera ha sido el mecanismo por el cual se ha ido neutralizando a los sindicatos. Nosotros creemos que la acción natural de un sindicato es estar en la calle y estar en la empresa organizando a los trabajadores y trabajadoras y el diálogo social, no solo porque no haya dado frutos, porque en el punto en el que estamos dice mucho de lo que ha pasado en Navarra con respecto al empleo y a la distribución de riqueza, sino que de alguna manera entendemos que ha sido un arma sobre todo para neutralizar al sindicalismo, no para potenciarlo. Es mucho más, por lo que me cuenta, es mucho más efectiva la labor de los sindicatos y se mantienen al margen, tienen más maniobra, considera que tienen más capacidad de acción, no solamente en Navarra. Bueno, nosotros lo que creemos es que es la única vía que se nos deja para hacer nuestro trabajo, que es sobre todo intentar mejorar las condiciones de la clase trabajadora, es decir, es que no tenemos opción, es decir, el gobierno, la patronal no deja otra opción eficaz ni real para que los sindicatos podamos mejorar nuestras condiciones, las condiciones de los trabajadores. Por lo tanto, es que casi no es una elección, es que no hay otra opción. Desde diferentes sectores, he escuchado en los últimos días, se llama y se reclama también los ciudadanos, muchos colectivos de ciudadanos reclaman la participación de toda la ciudadanía en la huelga del día 26. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el sindicato para ese día? Bueno, estamos sobre todo trabajando en la denuncia de lo que es la extensión de la pobreza, es decir, creo que es una huelga con un componente social muy alto, es decir, otras veces hemos hecho huelgas generales, esta es la quinta que hacemos los sindicatos que la convocamos junto a organismos sociales, otras veces han sido huelgas, sobre todo para denunciar el acuerdo de pensiones o acuerdos como la reforma laboral, y esta vez lo hacemos sobre todo con la denuncia de todo lo que son las reformas, todo lo que son los recortes, todo lo que es esa extensión de la pobreza, porque entendemos que estamos en una cuestión casi de emergencia social, que la percibimos en nuestro entorno y que vemos eso, pues como esos casi 50.000 parados y 6.000 de familias que no van teniendo ya ingresos, pues suponen una buena razón para salir a la calle el día 26. ¿Y qué valoración hacen desde el sindicato, por ejemplo, del hecho de que en el Parlamento tampoco vaya a haber actividad parlamentaria? Ha salido adelante, que también se sumarán a la huelga con los votos en contra de UPN y Partido Popular, pero ese día tampoco habrá actividad parlamentaria. Bueno, nos parece una buena decisión, en cualquier caso, nos preocupa más de la clase política que no sea coherente con esa decisión el resto del año, porque una de las críticas que hacemos nosotros es al gobierno directamente para que deje de recortar y para que cambie sus políticas, pero también al conjunto de los partidos políticos, porque lo que echamos en falta es que haya, de alguna manera, una integración de esas reivindicaciones que estamos haciendo y que la gente corriente está haciendo desde la calle para que sean defendidas en política, porque precisamente lo que pretendemos con la movilización y con la presión social es que los partidos políticos acaben, de alguna manera, recogiendo esas demandas. Recortes en sanidad, en educación, propuestas para reducir parlamentarios, digamos que son recortes que aunan y son comunes a otras comunidades, pero ¿qué quiere el sindicato ELA o qué cree es lo más urgente para esta comunidad, para Navarra? Bueno, nosotros creemos... ¿Qué es lo insalvable? Sí. ¿Insalvable? Bueno, es una cuestión de voluntad política. Algunas cuestiones se están planteando como problemas jurídicos y nosotros creemos que hay un problema de eso, de voluntad política. Y nos preocupa, además, que, como tú decías, hay cuestiones que son inherentes a todo el Estado y prácticamente a todos los gobiernos cercanos, que es que todos prácticamente aplican las mismas recetas y tenemos la sensación de estar a veces ante un partido único, por mucho que se teatralice la política. Pero nosotros pedimos dos cosas, que cesen los recortes y que se haga una reforma fiscal que lo que permita es una mayor recaudación para hacer otras políticas sociales. Michelle Akunza, gracias, Edgar Casco, aún buenas noches por haber estado hoy con nosotros aquí. A vosotras. Aquí termina esta segunda edición de Noticias en Navarra Televisión. Se quedan ahora...